Es cierto que en Bogotá no sacuda el frío, el hielo que pone a prueba el calor humano. Es cierto que Bogotá florece de hastío, el fruto de una canción lejos del verano. Es cierto que en Bogotá los minutos vuelan y hay nubes que se hacen lágrimas al pasar. Es cierto que Bogotá siempre se desvela sin velas en la acuarela de la ciudad, de la ciudad, de mi ciudad. Bogotá me acondo a descubrir, Bogotá va del de mi sentir, Bogotá mi amor, Bogotá sin ti. Puerto a muchos metros entre el mar y la memoria, cielo de mi historia, cielo de esta historia. Mi familia un día llegó hasta aquí, lejos de su tierra y su pescar. Como quien se embarca, presintiendo cordilleras. Bogotá siempre hay quien sucumbra ante el encanto de encontrar. Lejos de su mapa, la razón de su quimera. Bogotá me acondo a descubrir, Bogotá va del de mi sentir, Bogotá mi amor, Bogotá sin ti. Puerto a muchos metros entre el mar y la memoria, cielo de mi historia. Cielo de esta historia, Bogotá después de ti. Es cierto que en Bogotá no sacude el frío, el viento que corta al rolo y al calentano. Cielo de esta historia, el fomento que corta al rolo y al sol. Que conozco la transmisión del cuerpo y la miel. Bond вышindo un crack質 romana.